Hola, mi nombre es Rubén Flores, tengo 42 años, soy originario de Puebla, llegué aquí en 1994, llevo 27 años viviendo en Estados Unidos. Quise conocer en Estados Unidos porque todos mis amigos que llegaban a mi pueblo siempre hablaban bonito de Estados Unidos, y me dio una curiosidad por venir aquí en este país. En el 94 había más organización que ahorita, ahorita hay más racismo que antes. Y yo pienso que el temor de todos los emigrantes es de salir a la calle y no regresar a su casa. ¿Por qué? Por toda la inconveniencia que estamos viviendo en este país, tanto como hombre, tanto como mujer. Salen con temor a la calle, saber si vas a regresar con tu familia o no vas a regresar con tu familia. ¿Quién se puede hacer cargo de todo esto? ¿Nosotros? ¿Nostras mujeres? Si saben que cada que pueden ir a la calle o a recoger sus hijos a la escuela, puede estar algo, puede pasar algo, las pueden arrestar, las pueden deportar. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Si estamos viviendo en una época que todo, en estos tiempos, estamos con el hilo en la boca. De decir, si vamos a la calle, vamos a la marqueta, vamos al trabajo, ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Nos puede tener la policía? ¿Nos pueden deportar? Es algo duro para nosotros los inmigrantes en estar pensando si vas a regresar a tu casa, vas a volver a ver tus hijos o no los vas a volver a ver. ¿Qué va a pasar si te deportan? Tu mujer va a sufrir, tus hijos van a sufrir. Y eso en veces es lo que el gobierno no se pone a pensar en todo eso. Todos los indocumentados estamos aportando a este país. Tanto como su trabajo, tanto como en el campo, tanto como impuestos. Estamos pagando todo eso. Y es lo que ellos no ven. Si en Estados Unidos todos fuéramos parejos, la vida sería diferente. Pero no. ¿Por qué siempre se avasan los indocumentados? Si siempre todos los indocumentados te pagan impuestos. Si vas a la tienda, pagas tus impuestos. Si haces tus tajas, pagas tus impuestos. Entonces, ¿por qué dicen que no tenemos muchos derechos nosotros? Que no podemos tener derecho a un medical. Que no podemos tener derecho a varios artículos de aquí. ¿Somos iguales a los de aquí o no somos iguales a los de aquí? Como estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. ¿Quién nos va a ayudar con todo esto? Si muchos de nosotros indocumentados nos estamos quedando sin trabajo. ¿Por qué el gobierno no nos quiere apoyar? ¿Por qué no más les quiere dar ayuda a los que hacen impuestos con un seguro social? ¿Por qué nosotros si hacemos nuestros impuestos con el número 80, por qué no nos quieren ayudar? Si somos iguales contribuyendo a este país. Todos como inmigrantes tenemos un riesgo, un punto, un 80%. ¿Por qué? Porque vivimos en unas casas pequeñas. Que convivimos con muchas familias. No como personas que tienen dinero, que tienen casas grandes de 5 o 4 recámaras. Que se pueden aislar en cada recámara. Nosotros vivimos al día. Y en veces tenemos que compartir la casa para sobrevivir sobre eso. No tenemos una economía de agarrar una casa grande para todos nosotros. O como dicen, tenemos que guardar 6 pies de distancia. Y cuando vivimos muchas personas en una casa, no tenemos eso. Ese es el punto de un inmigrante. Yo opino que si el alcalde dijo eso, de una ayuda económica para todos los inmigrantes, y solo hay algunos elegidos, yo pienso que sería mejor elegir a todos que sean justos y que ayuden a todos, no solamente a unos. Eso puede ser algo injusto para nosotros indocumentados. Como ahorita, la mayoría de nosotros se quedó sin trabajo. No tienen para renta. No tienen para viles. No tienen para la marqueta. ¿Qué no sería mejor que nos dieran una ayuda también nosotros como ellos? ¿O por qué no más ellos? Ellos tienen más derecho que nosotros. Eso para mí, como indocumentados, se me hace ser algo injusto. ¿Por qué esa discriminación con nosotros? ¿Por qué esa discriminación con nosotros?